¿Cómo estás? Te quiero tres tips de poses para que salga siempre bien en la foto. La primera, el pasito. El pasito venís ahí, mano en el bolsillo, el falso paso, mirando para allá. Dos, buscas un cronquito como este, apoyado, manito ahí, siempre trabando. Tres, apoyo, ve atrás, te parás ahí, brazos trabados, mirá la azulante.